¿Qué tal mi gente? Bueno, Pedro Ruiz ha hecho una reflexión sobre lo sucedido y es que ahora muchas voces, algunas más autorizadas que otras, en este caso para mí Pedro Ruiz creo que lo tiene. Bueno, ha querido dar su opinión desde Twitter y bueno, hacer alusión un poco a lo que están sufriendo las familias, ambas familias, no solo la de Edwin Arrieta, que por supuesto es la que tiene el dolor por la pérdida de su familiar, de Edwin. Sino también por parte de la familia de Rodolfo Sánchez, una familia al final muy querida por todos, un gran profesional, su padre también, un gran actor en su momento. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho porque es lo que os digo, al final un sinfín de personas para mí con voces autorizadas, que son las que voy a sacar aquí, pues están dando su opinión y creo que son bastante interesantes. Es muy parecida a la que dio ayer en directo Francisco, a la que yo he dado en alguna que otra ocasión también, al final Rodolfo Sánchez estará como diciendo, no que habré hecho yo mal, va a estar jodido de por vida, porque eso va a ser como si, no como si lo hubiera hecho él, pero el que lo haga tu hijo es como si lo hubieras hecho tú, ¿no? Es como que tienes ese sentimiento de culpa, ¿no? Ya esto lo tendría que tratar más un psicólogo, pero entiendo que es algo así por lo que he leído, que claro, él diría, ¿qué ha hecho yo mal para que mi hijo haga esto, no? ¿En qué he fallado? En fin, todo muy doloroso, entiendo, por parte también de la familia de Rodolfo Sánchez, ¿no? Bueno, Pedro Ruiz no se lo piensa y emite este alegato sobre Rodolfo Sánchez en pleno escándalo. Pedro Ruiz vuelve a mojarse sobre el caso de Daniel Sánchez y publica, y lanza una publicación hablando de las dos familias destruidas por el asesinato. Habla de las dos familias porque, evidentemente, la familia de Daniel Sancho no lo estará pasando bien porque no es lo que le han enseñado desde pequeño, ¿no? Evidentemente. Es el caso de Daniel Sancho y el asesinato de Wynn. Arrietan, conmocionado a todos, de hecho está dando la vuelta al mundo, es algo que está siendo bastante sonado, que bueno, aunque os creáis que, bueno, es porque es famoso y está saliendo aquí, no, no. Bueno, eso salió en su momento en casi todos los países de forma mundial y es verdad que algunos están estirando un poco más las noticias y otros menos según el interés que esté acaparando en los distintos países. Ya sabéis cómo son, ¿no? No es la primera vez que sucede este tipo de cosas por desgracia. Hay veces que lo anuncian en Estados Unidos pasado y sale un día en la noticia y hay veces que lo alargan varios días pues porque al final lo macabro de la situación y la premeditación que parece que ha tenido Daniel Sancho sí que es verdad que, bueno, es bastante espeluznante y era como para incluso hacer una película, ¿no? Bueno, parece evidentemente, parecería esto lo que ha sucedido como de película. Bueno, como decía el hijo de Rodolfo Sancho, ya se encuentra interno en la prisión de CosaMuy tras confesar el crimen pero aún son muchas las dudas sobre este macabro crimen sobre el que ha vuelto a pronunciarse Pedro Ruiz. Las noticias se suceden y este jueves hemos asistido a la publicación de un sinfín de mensajes entre Rodolfo Sancho y la hermana de Edwin, entre Daniel y una amiga de Edwin o incluso las posibles amenazas del médico colombiano a Daniel. Ya lo hemos hablado en el canal, tenéis el vídeo anterior. En definitiva, publicaciones de un lado y de otro que no hacen más que crear aún más confusión pero si algo que queda claro de todo este asunto es que hay una víctima y con todo ello una familia que sufre al otro lado del Atlántico y a la vez otra familia de Daniel Sancho que también lo pasa mal y más teniendo en cuenta que su padre es alguien tan mediático como el actor Rodolfo Sancho de todo ello ha reflexionado Pedro Ruiz en su cuenta de Twitter. El pasado domingo Pedro Ruiz ya se manifestó sobre este macabro suceso con una reflexión que compartían mucho. Las vidas tienen un propio pulso y los acontecimientos inesperados aparecen con frecuencia. El minuto siguiente nunca está escrito prudencia en el juicio, escribía el presentador y actor. Esto fue la semana pasada, el pasado domingo. No tiene nada que ver con lo que ha vuelto a escribir en esta ocasión ahora. Ahora que han pasado los días y poco a poco se van publicando nuevos detalles sobre lo que hizo Daniel Sancho y de que la familia de Guingarrieta haya roto su silencio, Pedro Ruiz ha querido lanzar un mensaje a ambas familias, tanto de la víctima como del verdugo confesó y ha escrito lo siguiente. Este sí sería el mensaje, el comunicado de Pedro Ruiz. Intento ponerme en la piel de Rodolfo Sancho y su familia y se me hace un mundo imposible. Buen detalle, buena puntualización, pero además no puede dejar detrás la otra familia, evidentemente, que es la damnificada. La familia del cirujano colombiano tiene todos los motivos de tristeza y rabia. La de Rodolfo tampoco saldrá fácil de esta nube negra, es igualmente de por vida. Es lo que decíamos ayer en el directo, ¿no? Al final ha quedado marcado de por vida Rodolfo Sancho y su madre, evidentemente, incluso la hermana pequeña de 8 años, al final quedan marcados. ¿Por qué quedan marcados? Pues porque al final tienes que estar, si quieres ver a tu hijo y tienes que... No sé exactamente cómo funciona la cárcel allí, pero bueno, si quieres verlo, si quieres mandarle dinero, si quieres comprarle un colchón, cualquier cosa, sí que es cierto que al final tienes que incluso estar en Tailandia. No sé si se puede hacer por paquetería o si hay que hacerlo de forma presencial, pero imaginaros estar así de 6 a 10 años, que puede estar allí perfectamente, viviendo entre... no sé si era Lanzarote. No recuerdo bien si vivía en Lanzarote, creo que he visto en un vídeo por ahí Rodolfo Sancho, imaginaros a caballo entre Lanzarote y Tailandia, ¿no? Que no es que estemos hablando de entre Lanzarote y Tenerife. En fin, es bastante fuerte. Y al final, pues bueno, la ha marcado de por vida. Imaginarse que en la época en la que él está, creo que tendrá 49, 50 años Rodolfo Sancho, marcarle de por vida por el suceso que ha hecho su hijo, pero es que en los próximos 6, 8, 10 años, la preocupación que va a tener tanto el padre que incluso seguramente le afecte a la hora de trabajar psicológicamente, de que se le vaya la mente, de que se bloquee, porque esté pensando en, oye, mi hijo saldrá hoy vivo de allí, oye, otro nuevo día, oye, mi hijo de ahí saldrá vivo, porque es que está en una cárcel lastimosa, ¿no? Con los derechos humanos todos afinados, insalubres, sin protección, sin seguridad para los reos, y bastante complicado se le va a hacer tanto al padre como a la madre, en este caso de Daniel Sancho, los próximos años, y prácticamente yo diría que los han enterrado en vida, tanto por el suceso como por la realización del suceso, como por los próximos años que van a ser durísimos, ¿no? Bueno, entiendo que se acostumbrarán a que esté en la cárcel, pero por lo menos, para ello, para su tranquilidad seguramente, querrán que esté en una cárcel española y ahí estarán un poco más tranquilos. Pero bueno, los próximos años se le van a tojar bastante complicado. Dicho esto, por supuesto, los danificados, los mayores danificados son aquí, por supuesto, la familia de Edwin Arrieta, que bueno, como sabéis en las últimas horas, pues Rodolfo Sancho por redes sociales ha escrito un comunicado, como diciendo que la única explicación que encuentra a lo que ha sucedido es que el hijo, pues bueno, se le haya ido un poco la cabeza que no estuviera bien en ese momento, que sufriera una especie de trastorno, y poco más lo que ha venido a dar a entender, porque es que está confuso. También decía en el comunicado, y que no tiene ni idea que ha podido pasar, y por supuesto, lamentar la pérdida y lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.